Proceso que realiza el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva de ACE, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo. El servicio está integrado por el equipo multidisciplinario, ginecóloga, obstetra, partera, licenciada en psicología y licenciada en trabajo social. La obligatoriedad del servicio empezó en enero del año 2011. En ese entonces, lo obligatorio respecto al IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, era el asesoramiento pre y post evento. A fines del 2012 se comenzó a dar la medicación. 1. Consulta a la mujer. Ya viene con el diagnóstico de embarazo. De lo contrario, se tiene que realizar el test. Expresa su voluntad de no continuar con su embarazo. 2. Se mantiene entrevista con el equipo multidisciplinario. Y se le da la semana de reflexión. 3. Una vez cumplido el paso 1 y 2, se indica la medicación. 4. Se realiza consejería post evento y se orienta sobre el método anticonceptivo. Respecto a las adolescentes, se valora su autonomía progresiva. Y muchas veces, no es necesario que vengan acompañadas de sus padres. En la entrevista con el equipo, desde el punto de vista psicológico, se valora el grado de decisión de la persona. Desde el punto de vista social, se informa sobre los beneficios sociales de una mujer embarazada y del bebé. Desde que es legal la interrupción voluntaria del embarazo, un promedio de 6, 7 mujeres por mes interrumpen el embarazo. Y dos deciden continuar con el mismo. Las edades son mayores de 20, 26, 35 más o menos. La decisión es por voluntad propia. En Tacuarembó, en la Policlínica del Servicio Sexual y Reproductivo de ACE, funciona los jueves a las 7 y 30 en Centro Ambulatorio Consultorio 9B.